Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Gigi Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada, ahora mismo Estamos en directo en Twitch Así que venid, apoyadnos De verdad, os pido vuestro Apoyo incondicional Para ello, mirad Twitter o Mirad Discord, según No lancen la descripción Por favor, venid apoyadme Porque ahora se viene el E3 Se vienen muchas noticias, se vienen muchos directos Y van a ser allí, vale Así que lo digo así Venid, venid allí Y atentos porque ya puedes jugar A Red Dead Online En Playstation 4 Sin estar suscrito a Playstation Plus Es una promoción especial Que yo sinceramente creo que lo han hecho Para recuperar usuarios El mismo día que se ha estrenado La versión final de Red Dead Online Sony ha hecho esta promoción Anunciando que los usuarios de Playstation 4 Que tengan el juego Podrán disfrutar del online Sin necesidad de estar suscritos a Playstation Plus Esto se trata sin embargo De una oferta especial Con fecha de caducidad Hasta el próximo 27 de mayo Los jugadores de Playstation 4 Pues podrán jugar a Red Dead Online Sin tener Plus Finalizado este plazo Será imprescindible Suscribirse a Plus Para sacar provecho De las opciones multijugador Del título Para lo cual Sony Ofrece la suscripción Con amplios descuentos Por otro lado Sony avisa Que aquellos que todavía No tengan en su poder Red Dead Redemption 2 Pueden hacerse con el videojuego De Rockstar A un precio inferior Del habitual Gracias a una promoción Que estará vigente Hasta el próximo 26 de mayo La cual cubre Las diferentes ediciones Del título Así que ya sabéis Muchísimas gracias Por estar ahí Dejad a tope vuestro like Suscríbete con campanita Para estar las 24 horas Informado del mundo De los videojuegos Pero sobre todo Ven y apóyanos en el directo Te lo pido por favor Nos vemos allí Chao